¿Cuál sería su opinión como senador? Consolidar, por ejemplo, la ley de primaria actuales que permite que los ciudadanos se pronuncien sobre qué tipo de alcalde o parlamentario o candidato a presidente quieren que represente a su sector. Algo más profundo es establecer los plebiscitos o los referéndum para en temas de importancia nacional, preguntar a los ciudadanos qué opinan y en temas de importancia regional que te pudiéramos regular, que esos plebiscitos o referéndum, esas consultas tuvieran un carácter vinculante para la autoridad. Tercero, que es más entretenido que ocurre, por ejemplo, en países como Italia, es lo que se llaman plebiscitos o referéndum para revocar leyes, derogar leyes. No solamente para proponer una ley que tenga que ser votada en el Parlamento, que eso es muy común, pero en Chile no ocurre. Pero algo más sofisticado es que un conjunto de firmas de ciudadanos pudiera permitir derogar una ley. Estoy de esos tres o cuatro ejemplos, pero hay más. Hoy día la discusión en el Parlamento en torno a este tipo de temas, ¿existe? ¿Hay alguna posibilidad de llevar este tema? Cero, no existe. No hay voluntad de cambiar la Constitución en ninguno de sus aspectos. Y esa voluntad no es de todos los parlamentarios, es de un sector de Chile, porque básicamente las fuerzas conservadoras de derecha siempre la han temido al progreso y a los cambios. Por eso algunos se llaman conservadores, porque quieren conservar lo que hay, y otros se dicen o nos creemos progresistas o queremos progresar profundizando la democracia. Yo creo que el país mejora la medida que le consulto a la gente, más que seguir encerrado entre cuatro paredes.